José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, nació el 15 de septiembre de 1830, en Oaxaca, Oaxaca. Esa misma noche en la que nació fue bautizado por su padrino José Agustín Domínguez. Sexto de siete hermanos, hijos del matrimonio entre José Faustino Díaz Orozco y María Petrona Cecilia Mori Cortés. Dedicado a la herrería, el padre de Porfirio contrajo en 1833 cólera morbus en medio de una epidemia que hubo en la ciudad de Oaxaca. El 29 de agosto, Faustino dictó su testamento dejando sus bienes a su esposa y murió, dejando a Porfirio huérfano con tan solo tres años de edad. Tiempo después de la muerte de Faustino, la familia Díaz dejó el mesón de la soledad, pues ya no era rentable, por lo que adquirieron el solar del toronjo, donde las hermanas Manuela, de Sideria y Nicolás a Díaz se dedicaron a tejer, costurar y realizar postres para sustentar sus gastos familiares. Doña Petrona se dedicaba a la venta de la grana cochinilla, insecto utilizado para obtener tinturas. Los hombres de la familia criaban cerdos en uno de los patios del solar. En 1835, Porfirio ingresó a la escuela amiga, institución parte la parroquia de Oaxaca, donde aprendió a leer y escribir. Por recomendación de su padrino, ingresó al Seminario Tridentino de Oaxaca en 1843, donde Porfirio estudió física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín, y en esta última, tuvo calificaciones destacadas, por lo que empezó a dar clases de esta asignatura a Guadalupe Pérez, hijo del abogado Marcos Pérez. Durante la Guerra México-Estados Unidos, dentro del seminario inició la inquietud de los alumnos para ayudar a la lucha contra los invasores, misma que fue apoyada por los maestros y sacerdotes. El grupo fue a ver al entonces gobernador del estado, quien los asignó al batallón de San Clemente, pero poco después la guerra terminó y los seminaristas no pudieron ir a luchar. Una noche, al terminar la clase de latín con Guadalupe Pérez, el licenciado Marcos invitó a Porfirio a asistir a una ceremonia de entrega de premios del Colegio Liberal, aceptó y asistió al evento, mismo donde Porfirio conoció al licenciado Benito Juárez García, entonces gobernador de Oaxaca. Desde ese entonces, Díaz se dio cuenta que escuchar discursos liberales como los de los derechos de los hombres fueron cosas que le agradaban bastante, por lo que decidió dejar el seminario e ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. En 1850, Porfirio se convirtió en profesor del instituto, además de que logró salir adelante en sus estudios de derecho. Debido a la mala situación económica de su familia, debió trabajar como bolero, armero y carpintero, y mediante estas labores pudo ayudar a su madre y sus hermanas con la manutención de la casa. En 1852 y 1853 fue alumno de Benito Juárez, junto con sus compañeros de clase Matías Romero y Justo Benítez. En ese mismo tiempo, su hermano, Félix Díaz Mori se encontraba estudiando en el Colegio Militar. Durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna, Porfirio se mostró enérgicamente en contra del gobierno. En ese mismo tiempo, Porfirio fue perseguido por haber votado en las elecciones públicamente por Juan Álvarez y llamarlo, Su Excelencia el Señor General Don Juan Álvarez. A partir de 1855, la vida de Porfirio iniciaría en el ámbito militar cuando en su escape de la justicia, inició una guerrilla en la que se enfrentó a las fuerzas federales en Teotongo el 7 de febrero. Con la caída de Antonio López de Santa Anna meses después, Celestino Macedonio, secretario de gobierno de Oaxaca nombró a Díaz como jefe político del distrito de Iztlán y Porfirio creó la primera guardia en la historia del poblado. Como premio a sus servicios al gobierno liberal, el presidente Ignacio Comónfort lo nombró comandante militar de Tehuantepec, ahí conoció a Juana Catalina Romero, mujer con la que tendría una importante relación política e incluso se llega a mencionar que amorosa. También tuvo en ese tiempo un amorío con Rafaela Quiñones, el cual duraría hasta 1867. En 1859, Doña Petrona, madre de Porfirio murió. Durante la Guerra de Reforma, Porfirio Díaz salió por primera vez de Oaxaca en 1860, donde peleó en varias batallas que le fueron dando reconocimiento en el mundo de los militares mexicanos. Durante estos años de disputa entre liberales y conservadores, Díaz fue ascendiendo de mayor a coronel y después a teniente general. Tras el triunfo liberal en 1861, Porfirio Díaz fue postulado para ser diputado federal, aunque solicitó permiso para ausentarse del cargo para combatir a los conservadores, quienes habían ejecutado a Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos de Goyado. Con la suspensión de los pagos de la deuda externa, decretado por el presidente Benito Juárez, Inglaterra, Francia y España invaden el puerto de Veracruz, pidiendo que los pagos fueran reanudados. Tras una serie de negociaciones, España e Inglaterra se retiran del reclamo, sin embargo, Francia continuó la invasión del país. Para marzo de 1862, se encontraban avanzando al interior más de 5 mil tropas, mismas que el 5 de mayo de ese año fueron vencidas en la Batalla de Puebla, misma en la que Porfirio participó defendiendo el ala izquierda de la ciudad. Después de ello, Jesús González Ortega y Díaz se encargaron de la persecución de los franceses, pero Ignacio Zaragoza se los impidió. Meses después, el general Zaragoza muere y ante el inminente avance francés, el general González Ortega, con la ayuda de Miguel Negrete, Felipe Berriosábal y el mismo Porfirio, fueron los encargados de defender la ciudad de Puebla, misma que ante varios embates y acciones militares fallidas, terminó cayendo en manos de los invasores el 17 de mayo de 1863. Varios militares mexicanos, incluido Díaz, fueron encarcelados en el convento de Santa Inés y después llevados a Veracruz, donde se les embarcaría rumbo a Martinica. Dos días antes de ser embarcados, escapó junto con Felipe Berriosábal hacia la Ciudad de México. El presidente Benito Juárez, por consejo de Sebastián Lerdo de Tejada, otorgó a Díaz el mando de 30 mil soldados, con los que marchó rumbo a Oaxaca para la defensa de la patria en contra de los franceses. El primero de diciembre de 1863, Porfirio Díaz tomó posesión como gobernador de Oaxaca. Durante todo 1864, junto con el coronel Manuel González Flores, logró desarrollar una guerrilla de guerrillas con las que los franceses no pudieron penetrar el estado. Ese mismo año, un grupo de conservadores ofrecieron el trono de México al archiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo, quien aceptó el ofrecimiento y se convirtió en emperador el 10 de junio de 1864, creando así el segundo imperio mexicano. El 19 de febrero de 1865, el general Aquiles Basayne comenzó el sitio de Oaxaca y tras meses de asedio, Díaz se rindió el 22 de junio. Basayne lo condenó al fusilamiento, pero gracias a la intervención de Justo Benítez, logró que se le perdonara la vida y fuera encarcelado en el convento de las Carmelitas de Puebla. Dentro de prisión entabló una amistad con un varón húngaro, quien era el encargado de la cárcel. Un día, cuando el comandante militar de la plaza salió de la ciudad, Porfirio intentó escapar y aunque fue descubierto por el varón, éste no lo delató y lo dejó irse. Después de un año de haber estado reclutando personas para reorganizarse como un ejército, Porfirio regresó al sur, donde fue apoyado por el expresidente Juan Álvarez. Logró reconstruir el ejército de Oriente y con estas tropas logró importantes triunfos en la batalla de Miahuatlán el 3 de octubre de 1866 y el 18 de octubre en la batalla de la Carbonera. Semanas después logró entrar junto con sus tropas a la ciudad de Oaxaca, Díaz se nombró gobernador provisional y ejecutó a las autoridades francesas, incluyendo al monseñor José María Covarrubias y Mejía, arzobispo de Oaxaca, quien previamente lanzó un sermón en contra de los republicanos. Posterior a eso, Porfirio dejó el sur para apoyar a las demás tropas que buscaban sacar del país a los invasores. El 5 de febrero de 1867, el emperador Napoleón III ordenó la inmediata retirada de las tropas francesas en México, por lo que el apoyo a Maximiliano prácticamente se veía lejano, las fuerzas imperiales contaban con tal sólo 500 soldados. En el mes de marzo, Díaz sitió la ciudad de Puebla, la cual logró conquistar el 2 de abril, batalla por la que sería conocido a la posteridad como, el héroe del 2 de abril. Con el avance de los republicanos, en Querétaro se refugiaron Maximiliano, junto con los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón, donde lograron resistir sólo hasta el 15 de mayo, cuando se rindió la plaza ante el general Mariano Escobedo. Mientras tanto, en el centro del país, Porfirio se encontraba sitiando la ciudad de México, hasta que el 15 de junio logró tomarla en favor de la república. El 19 de junio de 1867, el emperador y sus compañeros, Miramón y Mejía fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, con lo que así finaliza el segundo imperio y se declara una victoria definitiva para la república. Previo a la toma de la Ciudad de México, en abril de 1867, Porfirio se casó con su sobrina Delfina Ortega Díaz, tras mediar con el presidente Juárez una dispensa por el parentesco carnal, así quedaron oficialmente casados ante lo civil. Con la entrada triunfal a la capital de Benito Juárez, comenzó a notarse una ligera rivalidad entre el presidente y Porfirio, la cual se vio descartada brevemente al ser reconocido públicamente por Juárez por su valor y servicio a la patria. En reconocimiento, se le dio el mando de una división y la hacienda de la Noria en Oaxaca. A pesar de este premio entregado por el licenciado Juárez, Díaz se presentó como candidato presidencial en las elecciones de 1867, mismas en las que fue vencido por un abrumador apoyo al presidente Juárez, quien fue reelecto para el periodo 1867 a 1871. Después de ser abatido en la elección, Díaz decide retirarse a vivir a su hacienda donde se encargaría por completo al cuidado de ésta y de su familia. Un año después le fue anunciado el cese del ejército de Oriente, y fue invitado por el presidente Juárez para ser líder de la legación mexicana en Washington D.C., invitación que rechazó. En ese tiempo procreó varios hijos con su esposa, los cuales todos morían en la infancia, a lo que Delfina pensó que esto era un castigo de Dios por haberse casado teniendo un lazo de sangre sin haber obtenido la dispensa por parte de la iglesia católica. Durante ese tiempo la hacienda de la Noria se encargó de la fundición de cañones, pólvora y municiones, además de las actividades agrícolas. Durante este cuatrienio, el hermano de Porfirio, Félix, el Chato, era gobernador de Oaxaca, a lo que se enfrentó a muchos retos en su gobierno, entre ellos un enfrentamiento contra los habitantes juchitecos por haber puesto un impuesto sobre la madera. En 1870, el gobernador junto con un regimiento entró a la ciudad y mató a varias personas, además de que saqueó la iglesia del pueblo y arrastró por todo el pueblo la imagen de San Vicente Ferrer, patrono de Juchitán para llevárselo hecho pedazos dentro de una caja, lo cual generó una enemistad eterna entre Félix y los pobladores de Juchitán. Llegado el año de 1871, Porfirio Díaz decidió postularse a la presidencia de la república, para contender en contra de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. En esta contienda electoral resultó victorioso de nuevo el presidente Juárez, con un total de 5.837 votos. Díaz y Lerdo obtuvieron 3.555 y 2.874 votos respectivamente. Al no quedar conformes con el resultado, Porfirio y sus adeptos en el sur del país, proclamaron el plan de la Noria, en el que se llamaba a todos los militares mexicanos a levantarse en armas en contra del presidente reeleccionista que era Juárez. Los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero se adhirieron al plan de Díaz, quien iba avanzando poco a poco hasta llegar a Toluca, donde comenzó a sufrir varias derrotas militares. Los generales Sóstenes Rocha e Ignacio Mejía evitaron que los rebeldes tomaran la capital y comenzaran a retroceder. En enero de 1872, Félix Díaz Mori intentó escapar del país rumbo a Panamá, pero al intentar cruzar por Puerto Ángel, fue capturado por los juchitecos, quien en venganza por sus acciones tomadas dos años antes, lo torturaron, lo arrastraron justo como a la imagen de San Vicente Ferrer, para después castrarlo y finalmente fusilarlo. La noche del 18 de julio de 1872, Porfirio recibe en Nayarit la noticia de la muerte del presidente Benito Juárez y el ascenso de Sebastián Lerdo a la presidencia de la república. Por lo que Díaz decidió rendirse al no tener sentido el plan de la Noria, puesto que Lerdo nunca había sido presidente y la lucha antireeleccionista no tenía contra quien ser lanzada. Ese mismo año se llevaron de nuevo a cabo elecciones presidenciales en las que contendieron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, triunfando el presidente Lerdo para cubrir el periodo 1872 a 1876. En ese mismo tiempo, el ministro de guerra Mariano Escobedo decretó la amnistía para Díaz y sus seguidores, pero con la condición de darlos de baja del ejército mexicano. Totalmente derrotado, Díaz volvió a Oaxaca, donde vendió la hacienda de la Noria y se dirigió a Tlacotalpan Veracruz para ser socio de una hacienda dedicada a la cosecha de la caña de azúcar, en este lugar, Porfirio y su familia lograron tener una relativa estabilidad económica, sin embargo, sus ambiciones políticas no terminaban. En 1874 fue elegido diputado federal, donde desde el Congreso se opuso a la medida de disminuir la pensión a los militares retirados y la reducción del salario de los militares en activo. El 23 de diciembre de 1875, Sebastián Lerdo hizo pública su intención de presentarse como candidato presidencial en las elecciones del año siguiente, lo cual causó una reacción de parte la clase política y un descontento evidente de la sociedad, que fue reprimida. El 10 de enero de 1876, Porfirio con el apoyo de varios generales y el apoyo de la Iglesia Católica, proclamó el plan de Tuxtepec, con el que se levantaban en armas en contra del presidente Lerdo. Esta revolución inició con varias derrotas, debido a que la mayor parte del ejército era leal a Lerdo. Mariano Escobedo derrotó a Porfirio en Icamole Nuevo León el 10 de marzo de 1876, al verse derrotado y abatido, se dice que se le vio llorando, por lo que sería conocido en ese tiempo como, el Llorón de Icamole. Después de esta batalla, los lerdistas sentían que la victoria era inminente, por lo que bajaron su actividad militar. Mientras tanto, Donato Guerra, Manuel González y Justo Benítez siguieron una guerra de guerrillas al interior del país. En julio de 1876, Porfirio participó en las elecciones federales para presidente, mismas que perdió contra Lerdo quien ganó con un supuesto alto margen de votos. Pronto los rebeldes desconocieron los resultados alegando fraude electoral por parte de Lerdo quien era apoyado por el Poder Legislativo, mientras que el Poder Judicial, encabezado por José María Iglesias también desconocía el resultado. Porfirio se embarcó en Tampico, Tamaulipas, rumbo a la Habana, Cuba, donde viajó haciéndose pasar por un médico español de nombre Gustavo Romero. Una vez en la isla logró conseguir armas y adeptos entre los esclavos cubanos. De regreso en México, tomó Veracruz y San Luis Potosí, mientras que Manuel González y Justo Benítez tenían en su poder el estado de guerrero. Para inicios de noviembre, la revolución de Tustepec había tomado mucha fuerza, puesto que cada vez más militares se unían, inconformes con las medidas de Lerdo en el gobierno. El 16 de noviembre se enfrentaron los porfiristas y los lerdistas en Tecoac, donde el general Mariano Escobedo fue vencido por Porfirio Díaz, quien ganó gracias a los refuerzos de Manuel González y así se determinó el futuro político de México. El 20 de noviembre de 1876, Sebastián Lerdo de Tejada renunció a la presidencia de México, por lo que la guerra civil llegaba a su fin. Díaz llegó un día después a la Ciudad de México donde se autonombró presidente de México, sin embargo, José María Iglesias tomó posesión legal de la presidencia debido a que si lo marcaba la Constitución, la al ser el presidente de la Suprema Corte, le correspondía a él tomar el poder. Iglesias tomó el cargo de yure del 20 al 28 de noviembre, mientras que Díaz fue presidente de facto del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Para legitimar su presidencia, debía derrotar a los decembristas que apoyaban a Iglesias, por lo que dejó la presidencia a Juan Nepomuceno Méndez para combatir a los rebeldes que se atrincheraron en Guanajuato. Finalmente logró la total derrota de los decembristas meses después. Gracias a las negociaciones de Justo Benítez, se logró que Porfirio fuera reconocido como virtual presidente de la República, y se convocó a unas elecciones extraordinarias en las que triunfó. Porfirio Díaz tomó posesión constitucional de la presidencia el 5 de mayo de 1877 ante el Congreso de la Unión, iniciando así el primer periodo del llamado Porfiriato. Su gobierno estuvo marcado por la influencia del positivismo, y el principal objetivo al iniciar el mandato era obtener el reconocimiento de los Estados Unidos, el cual no logró obtener fácilmente tras varias negativas por parte de John Foster, embajador norteamericano en México, al igual que el reconocimiento, el otro asunto prioritario era la pacificación del país, el cual no se lograba desde la independencia, todos los caminos a través de México estaban plagados de bandoleros a los cuales debían aplicar la ley y logró combatir la inseguridad pidiendo al Congreso facultades extraordinarias, además que para evitar cacicasgos hizo a sus amigos comandantes militares y gobernadores. En tan solo dos años, en 1878 se logró la pacificación de México casi por completo. El presidente Díaz comisionó a José Yves Limantour, funcionario del Ministerio de Hacienda, para realizar una campaña de promoción de México en Estados Unidos para conseguir inversión y además el reconocimiento para el gobierno. A pesar del alertamiento por parte del embajador estadounidense, los empresarios norteamericanos vinieron a México y tras saber los resultados del viaje, el presidente de Estados Unidos, Rutherford V. Hayes concedió a México el reconocimiento oficial el 9 de abril de 1878. Tiempo después, Rafaela Quiñones, antigua amante de Porfirio, pidió que amada hija de ambos, viviera con su padre puesto que su madre quería que la pequeña viviera con las comodidades y la educación que podía darle el estatus del presidente. Desde el instante que llegó a la Ciudad de México, Delfina Ortega la trató como una hija propia. Para 1879, comenzaban los rumores de quién sería el sucesor para ocupar la silla presidencial. Pronto iniciarían rebeliones armadas en distintos puntos del territorio nacional, entre los cuales destacaría la llegada de un grupo de lerdistas que tenían tres años preparándose para derrocar a Díaz. Rápidamente el gobernador de Veracruz, Luis Mieriterán logró detener a los sublevados. Al comunicar al presidente lo ocurrido, pronto llegó el mensaje de regreso, el cual decía, mátalos en caliente y después averiguas, y así ocurrió, los prisioneros fueron ejecutados, cosa que causó malestar en la población, pero fueron reprimidos rápidamente. Finalmente, en 1880 el general Manuel González Flores fue nominado como candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. Mientras tanto, la primera dama se embarazó por sexta ocasión y con ello, el 2 de abril de 1880, nació Victoria Díaz Ortega, quien murió 48 horas después de haber llegado al mundo. Delfina enfermó gravemente de pulmonía, a lo que los médicos no le daban esperanzas y ella pidió casarse por la iglesia con Porfirio como última voluntad. El presidente solicitó al arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos que celebrara el matrimonio, a lo que él accedió a cambio de que Díaz se retractara de su juramento a la Constitución de 1857. A la entrega del documento escrito, Pelagio envió a un sacerdote para oficiar la ceremonia el 7 de abril. La mañana siguiente, Delfina Ortega Díaz murió. Las elecciones de 1880 se llevaron a cabo y Manuel González fue electo presidente para el periodo 1880 a 1884 y tomó posesión el 1 de diciembre de ese año. Porfirio fue parte del gabinete al ser nombrado ministro de Fomento, Colonización e Industria. Durante el gobierno del presidente González se impulsó la creación de ferrocarriles, la primera red de telégrafos y la fundación del Banco Nacional de México. Los logros se vieron empañados por escándalos de corrupción y malos manejos. En noviembre de 1881 inició la emisión de la moneda de níquel, que sustituía a la de plata, creando una crisis económica que casi hace estallar una revuelta armada que Porfirio logró detener. En mayo de 1881, el general Díaz conoció a Carmen Romero Rubio, a quien veía seguido con el pretexto de tomar clases de inglés, pero a la vez la cortejó por ese tiempo. Tras algunos meses de noviazgo, se casaron el 5 de noviembre de 1881. Por recomendación de los asesores del presidente González, Porfirio Díaz fue electo gobernador de Oaxaca y tomó posesión a partir del 1 de diciembre de 1881, y meses después pidió licencia para ausentarse del cargo para realizar una gira por Estados Unidos en ciudades como Chicago y Nueva York. A su regreso a México, Porfirio regresó por un periodo corto a la gubernatura de Oaxaca, para renunciar unas semanas después buscando de nuevo la presidencia de México. Después de una exitosa campaña electoral en la que fue apoyado por el sector eclesiástico y empresarial, Porfirio ganó las elecciones y tomó posesión de la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1884. Se supone que Díaz solo debía gobernar por el periodo 1884 a 1888, para de nuevo alejarse del poder, pues la reelección inmediata estaba prohibida, fue por ello, que el presidente, apoyado por los diputados que derogaron la no reelección inmediata para que Porfirio pudiera perpetuarse en el poder, y es así como inició el periodo presidencial más largo de la historia, pues se reeligió en varias ocasiones por los próximos 30 años. Durante el Porfiriato, México atravesó una era de orden y progreso, donde el gobierno estableció firmemente estos principios como su guía. Bajo una paz aparente, la cultura y la ciencia florecieron, alimentadas por un régimen político que implementaba la política del pan o palo, una oferta tentadora de favores para los leales y consecuencias severas para los disidentes. En el ámbito económico, el país experimentó un auge sin precedentes. Gracias a las hábiles gestiones de Matías Romero y José Yves Limantour, secretarios de Hacienda en diferentes momentos, México atrajo grandes inversiones de potencias europeas como el Reino Unido, Francia y España. Se enfocó en desarrollar infraestructuras clave, como el ferrocarril, para mejorar la conectividad interna y con el exterior, lo que impulsó las exportaciones. Además, se modernizó la comunicación con la implementación de líneas telefónicas y mejoras en el telégrafo, mientras que la energía eléctrica y las primeras refinerías de petróleo abrieron un nuevo horizonte económico. El arte y la ciencia también prosperaron en esta época. Literatura, música, pintura y escultura recibieron un apoyo total del gobierno, fomentando una imagen de México como una civilización avanzada. Grandes nombres como Ignacio Manuel Altamirano en la literatura, José María Velasco en la pintura y el movimiento modernista dejaron una marca indeleble en la cultura mexicana. Asimismo, se promovieron avances científicos con la esperanza de impulsar el desarrollo económico. En el ámbito educativo, se fomentó un enfoque en la historia nacional para fortalecer la unidad del país. La creación de museos y la exhibición de arte prehispánico se utilizaron como herramientas para promover la identidad nacional. Sin embargo, la sociedad mexicana se enfrentó a profundas divisiones entre clases sociales, lo que eventualmente desencadenó conflictos armados. A nivel internacional, México buscó fortalecer sus relaciones diplomáticas con otros países, mostrándose como una nación civilizada y capaz de relacionarse en igualdad de condiciones. A pesar de algunas disputas territoriales menores, el gobierno de Díaz logró mantener la paz en la mayoría de las relaciones internacionales, a pesar de su creciente distanciamiento de los Estados Unidos. En cuanto a la relación con la Iglesia Católica, se mantuvo en general pacífica, con un aumento en las propiedades del clero y una suspensión temporal de la aplicación de las leyes de reforma. A nivel personal, la vida familiar de Porfirio Díaz estuvo marcada por la ausencia de hijos con su esposa Carmelita, aunque tuvo descendencia de relaciones anteriores, como Amada Díaz, quien se casó con el empresario Ignacio de la Torre y Mier. El 16 de septiembre de 1897, en las celebraciones de la Independencia de México, en la Alameda Central de la Ciudad de México, el presidente Díaz sufrió un atentado a manos de Arnulfo Arroyo, quien se encontraba borracho en ese momento. El ataque no logró causar más que un golpe en la espalda del general. Arroyo fue detenido y enviado a la comisaría de policía de inmediato. Más tarde la muchedumbre molesta asesinaría al perpetrador por haber faltado el respeto al presidente. Porfirio se refirió al día siguiente como lamentable la muerte de Arnulfo Arroyo. El 1 de junio de 1906 inició una huelga minera en Cananea, Sonora, donde los trabajadores de la Cananea Consolidated Coupe Company, propiedad del estadounidense William Segrín, solicitaban mejoras en las condiciones de trabajo por las condiciones de miseria en las que trabajaban, además de que alegaban que los trabajadores norteamericanos ganaban más que los mexicanos, por lo que también se solicitaba una equidad salarial de 5 pesos como salario mínimo con más cortas jornadas laborales. Rápido la huelga creció y hubo un paro laboral general, los estadounidenses responderían con las armas, el dueño de la mina acudió al cónsul estadounidense quien pidió ayuda a Arizona, así el 2 de junio de 1906, Rangers y Policía Rural se encargaron de sofocar la huelga por medio de la fuerza. Para el 6 de junio, las actividades de la mina regresaron a la normalidad con un saldo de 23 muertos, 22 heridos, más de 50 detenido y cientos de personas que huyeron por temor. Poco más de 18 meses después, el 7 de enero de 1908, de nuevo una huelga iniciaría, ahora en Veracruz, donde cientos de trabajadores de la fábrica de textiles de Río Blanco estaban inconformes con las jornadas de 13 horas diarias por salarios tan bajos como 50 o 75 centavos por día. Rápidamente vino la respuesta por parte de la policía, donde el saldo extraoficial fue de entre 400 y 800 obreros asesinados y más de 200 arrestos. Estas huelgas obreras tuvieron una magnitud tan grande en el descontento social general del país, el cual el presidente Díaz subestimó demasiado, pues con su envejecimiento, también su modelo de gobierno envejecía con él. En el gabinete solo había adultos mayores, pues estaba repleto de amigos del general y personas ya consagradas en su ramo. En el mes de marzo de 1908, la revista estadounidense Pearsons Magazine, publicó una entrevista de su reportero James Krillman, en la que el presidente Díaz recordó haber recibido un país lleno de guerra y conflicto y que con el tiempo convirtió en un país comunicado, con paz y progreso, admitió que los métodos fueron duros e inflexibles, pero que era necesario para salvar la sangre de los buenos. Además, declaró que México estaba preparado para la democracia y que en 1910 dejaría el poder cuando finalizara su periodo. Esta entrevista causó gran revuelo que ese mismo año el abogado coahuilense Francisco I. Madero redactó el libro, La sucesión presidencial de 1910, donde hacía el análisis de la situación del país, y en el que llamaba al restablecimiento de la democracia en México. El 4 de abril de 1909, Porfirio Díaz se entrevistó con Francisco I. Madero en Palacio Nacional, donde el coahuilense concluyó con que Díaz no estaba muy de acuerdo con la idea de la democracia y que iniciaría un recorrido por el país para difundir la idea del sufragio. Inicia así oficialmente la campaña del mayor adversario político del régimen. Es por ello, que Porfirio decidió retractarse de lo dicho en la entrevista con Krielman y se lanza de nuevo como candidato en las elecciones de 1910. Descontento por el gran apoyo que recibía Madero de todas partes del país, y al notar que las preferencias electorales favorecerían a los antirreeleccionistas, en junio de 1910, Madero es aprehendido en Monterrey y enviado a San Luis Potosí, sellando así el fraude electoral que sería el detonante de algo más grande. En septiembre de ese mismo año se llevaron a cabo los festejos por el Centenario de la Independencia Nacional, en el que se inauguraron magnas obras y monumentos como lo fue el Monumento a la Independencia en Paseo de la Reforma, el Manicomio de la Castañeda, el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, el Mercado Hidalgo de Guanajuato, entre otros más, así como la creación del Servicio Sismológico Nacional y la Universidad Nacional de México. También se contó con la presencia de cientos de embajadores y funcionarios del extranjero que fueron recibidos en distintas galas ofrecidas por la familia presidencial. Durante estas fiestas reinó el ambiente de unidad nacional y alegría por la Independencia, pero al terminar el mes de septiembre también terminaron estas cosas. El 5 de octubre de 1910, el licenciado Francisco I. Madero promulgó desde San Antonio, Texas, ciudad a la que se dirigió después de su escape de San Luis Potosí, el Plan de San Luis, en el que llamaba a todo el pueblo mexicano a sacudirse el miedo que tenían y a levantarse en armas en una revolución el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, con la finalidad de derrocar al presidente Porfirio Díaz. El lema que adoptó este plan fue el de sufragio efectivo, no reelección, mismo que usó Díaz en contra de Lerdo y Juárez décadas antes. Finalmente, el 20 de noviembre de 1910 dio inició una serie de levantamientos armados en el norte del país, dando así inicio a la Revolución Mexicana. Poco a poco este movimiento tomó mucha fuerza gracias a las hazañas militares de Emiliano Zapata, Pascual Orozco y Francisco Villa. El 10 de mayo de 1911, las tropas maderistas tomaron Ciudad Juárez, localidad estratégica en el paso comercial y de personas de Estados Unidos a México y viceversa. Este golpe fue duro para el gobierno de Díaz quien, presionado, inició una serie de cambios como una reforma para evitar la reelección, el cambio de todo el gabinete por ministros con ideología revolucionaria, pero esto no fue suficiente, la presión de Madero continuaba. Gracias a la mediación de Francisco S. Carvajal, se logró la firma de los tratados de Ciudad Juárez, en los que Díaz pactaba las condiciones de su rendición. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz presenta ante el Congreso de la Unión su renuncia a la presidencia de la República, terminando así el periodo presidencial más largo de la historia del país. Los diputados aceptaron la renuncia y nombraron presidente interino al secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra. La familia Díaz se dirigió a Veracruz, escoltada por el general Victoriano Huerta. Ya en el puerto el general Díaz fue despedido con altos honores, fiestas y banquetes. Finalmente, la mañana del 31 de mayo de 1911, Porfirio Díaz abandonó el país a bordo del buque alemán Ipiranga, para jamás volver. Porfirio y su esposa se establecieron en París, Francia, donde vivieron en un departamento en el número 26 de la avenida Foch, muy cerca del Arco del Triunfo. En esta época fue recibido por soldados jubilados en el edificio conocido como Los Inválidos, donde fue escoltado hacia la tumba de Napoleón Bonaparte y en señal de respeto, el general Gustave León no apuso en manos de Porfirio la espada utilizada por el otrora emperador francés en 1805, un honor dado a muy pocas personas. Créame, es un honor, pero no creo merecerlo. Señor general, esta espada no puede estar en mejores manos que las suyas. La espada de Napoleón. Luego de estar en Francia, durante 1912, Díaz y su esposa viajaron a España y fueron recibidos por el rey Alfonso XIII, quien lo invitó a residir en su país, también el kaiser alemán Guillermo II le envió boletos para presenciar las maniobras militares de su ejército en Múnich. Al año siguiente hicieron un viaje por el norte de África donde conocieron el Cairo, Kenneth, la Esfinge y la gran pirámide de Giza, a su regreso a Europa estuvo un breve tiempo en Nápoles y Roma, para después volver a París. En los últimos meses de 1914 y los primeros de 1915, la salud de Porfirio se deterioró seriamente, por lo que se le recomendó reposo absoluto en sus últimos días de vida y de acuerdo a los relatos de Carmen Romero Rubio, sufrió alucinaciones y constantemente repetía el nombre de su hermana Nicolasa. Finalmente, el 2 de julio de 1915, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori muere en París a la edad de 84. Sus restos estuvieron un tiempo en la iglesia de Saint-Honoré-el-Héilo, con la finalidad de que al finalizar la Revolución Mexicana pudieran volver a México, tras varios intentos y a su vez varios rechazos de que los restos fueran traídos al país, los restos de Díaz fueron trasladados al cementerio de Montparnasse, donde descansan desde ese entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!